¿Qué tal chavales? Como ya sabéis, cada semana podemos conseguir un cofre Hextech gratuito siempre y cuando tengamos una buena partida. Eso sí, tened en cuenta que solamente cada uno de los campeones nos puede dar un cofre Hextech, al menos hasta que Riot no nos reinicie con el cambio de temporada. Pues bien, en este vídeo vamos a ver las posibilidades que tenemos para conseguir, por ejemplo, una skin legendaria o prestigiosa abriendo este tipo de cofres. Lo primero, fijaros que tenemos un 50% de posibilidades de que nos pueda aparecer un fragmento de skin. Un 25% sería para un fragmento de campeón, un 10% gesto permanente, con un 11,5% de posibilidades nos puede aparecer un fragmento de skin de Ward más 150 esencia naranjas. Y con un 3,5% pues sería un icono de invocador permanente más 150 esencia naranjas. Pero de manera adicional, cuando tú abres uno de estos cofres te puede aparecer lo siguiente. Tienes un 10% de posibilidades de que te pudiera tocar un cofre Hextech más una llave. Un 2,68% para que te tocaran 10 esencias míticas. Y un 0,04% para que te pudiera tocar un aspecto mítico permanente. Aquí se incluirían skins prestigiosas y de la temática Hextech. También fijaros que existe una cosa aquí que se llama protección contra la mala suerte. No puedes abrir tres cofres seguidos sin que aparezca al menos un fragmento de skin. Esto aumenta la tasa de aparición efectiva de fragmentos de aspecto en casi un 57%. Esto lo enseño a modo de curiosidad porque yo creo que mucha gente lo desconocía. Pero sí, si el juego ve que estás teniendo mucha mala suerte pues te dan aquí una pequeña ayuda. Por cierto, fijaros lo que comentan aquí acerca de las esencias míticas adicionales. Hay probabilidades de que os toquen esencias míticas como contenido adicional junto al contenido normal de un cofre. También cuentan con una ligera protección contra la mala suerte ya que no podéis abrir más de 50 cofres sin que os toquen esencias míticas. Además de que estas también pueden aparecer con los cofres adicionales. Ya sabéis, un cofre dentro de otro cofre. Y por lo que comentan aquí, la probabilidad de obtención de esencias míticas aumenta hasta un 4%. Ahora bien, vamos a ver las posibilidades que hay para conseguir una skin épica legendaria y también definitiva habiendo estos cofres. Tened en cuenta que actualmente en League of Legends hay 1622 skins. Pero yo los cálculos los hice con 1600. Por un lado porque los datos son mucho más cómodos y por el otro porque las skins limitadas no las incluyo. Ya que a fin de cuentas son skins que ni siquiera aparecen en los cofres. También otra cosa muy importante tener en cuenta es que hay un 50% de posibilidades de que no te toque fragmento de skin. Y eso obviamente hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estos cálculos. Pues bien, como veis aquí de 1600 skins solamente hay 7 definitivas. Por tanto, redondeando tendrías básicamente un 0,2% de posibilidades de que te tocara una definitiva. De legendarias como veis actualmente hay 98. Por tanto tendrías un 3% de que te tocara alguna de estas skins abriendo el cofre. Y de épicas como veis actualmente hay 774. Por tanto la cosa quedaría en un 24%. No os olvidéis que los cofres tienen un 50% de probabilidades de que no te dé un fragmento de skin. Por cierto, yo en los cálculos no incluí las skins míticas porque sus cálculos van aparte. Es básicamente ese 0,04%. Así que bueno, si alguna vez te ha tocado alguna skin definitiva y sobre todo mítica que tienen muy poquitas posibilidades, considerate afortunado. De hecho, esta que yo tengo aquí de Udyr me tocó en un cofre. Y esto es todo gente, un saludo.